¿Qué estáis haciendo? Asumo que eso es lo malo de no comprar Ahí, comprando Oye, te hemos robado dos Oye, un segundo, te hemos robado dos, ¿no? Oh my god, te hemos robado dos Y encima mata No, habéis fallado todo Tío, ha fallado todo Ha fallado todo y lo va a matar Ha fallado cuatro cosas y lo mata Ha fallado la R Ha fallado cuatro cosas y lo mata No me lo puedo creer Riot, nerf Riot, nerf Riot, nerf this shit, man Riot, fucking nerf this shit, man No me lo puedo creer Riot, por favor, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? Riot, por favor Oh my god, fucking yone